¡Hola compañeros! ¿Qué tal estáis? Como podéis ver volvemos a estar con Odin Sphere. Hemos empezado el libro de Cornelius, el príncipe Pucca. El último día salimos del reino de los muertos, volvemos a pegarle a la señora, es decir, le dimos bien fuerte. Y creo que ahora íbamos para el reino de Odin. ¿El señor de los demonios? Vamos para allá. Príncipe Pucca, capítulo 2, acto 1, castillo del señor de los demonios. Sí, es el de Odin. Vale, vale. Hay Gwendoline ahí, duro. Ahí está la hermana de Gwendoline. Esta es la hermana de Gwendoline. Sí, como a ti, en mitad de la guerra. Esta es la hermana de Gwendoline. Puedo comprar. Sería no quiero. Pongo copia tengo. Anillo protector. Anillo protector no me lo puse, ¿verdad? No puedo entrar en menú. Hola Gwendoline, dame mi espada. Dame mi espada. Hace bonito robar a un pobre príncipe. Temido, temido, tampoco. Yo soy el de Taitania. Corneleus. El reino del pecado de Elyon. No te lo puse a la tierra. No me gustaría que el reino de los demonios. Solo, quiero que me ayude a la fuerza de la tierra. No me importa. No me importa. Yo no puedo creerlo, no puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Pero, por cierto... Tiene una cuenta de esa剣. Tiene una pequeña剣 de Taitania. Es una pequeña剣 de mi país. No puedo creerlo. 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 Así es. No puedo creerlo. 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 Pero dame mi espada. Voy a ir a manos desnudas. Príncipe Pucca, capítulo 2, acto 2. Castillo, señor de los demonios. Dame mi espada. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Gracias, Vanning. Me voy a pegar. Sí. Sí. Ven aquí, General Brigham. Nebulopolis. Aquí en el bien para hacer venenos. así que sin gustarme la forma de hacer el rombo Se ha rebotado y por acá Si, no tengo el mapa porque no tengo el motocicleto Vale, para acá Nivel 7 Eh, voy a ver porque creo que no tengo puesto ¿Ves? No está equipado Vale, equipado Vamos a hacer primero Tengo que dar la vuelta, no más seguro Otra vez Voy a evitar algo que recupere, digo O... ¿Qué más? O... ¿Qué más? ¿Qué más? El pueblo de NG No es un camino Es un trato Muy bien. ¿Dónde estoy a juntar el sitio? ¡Vamos! Muy bien, vamos a darle la otra parte. ¡Gracias! V賽. Bien Su comfortable ¡Muerele ya! esta es la parte de llave que da el boss Me voy a hacer la esferia. Plantamos la samalía y plantamos el corduco vino, creo que voy a plantar otro No, 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 entra Me quedamos al borde y me salió sin querer Tengo una mochila llena. Acostumbré a llevar la otra, vamos a usar esto Voy a ir comiendo porque tengo que subir la vida máxima Esto, esto y esto Si ahora le doy la moneda mejor Bien, dame Voy a tomar el fuego Vamos a jugar con este que me voy a mirar el mapa La ropa del área, aunque ya lo he comprado de bondolín Boneto poderoso cuando mira algo Vale, es decir, aquí está la parte del boss Ah bueno, pero puedo dar la vuelta por aquí abajo Sube y coge una manzana de oro Eso va a ser una subjefe bastante por culera Vale, vamos allá Vale, vamos allá Vamos allá a esto Y vamos a empezar a gastar cosas No bebas, no bebas, que no he visto No bebas, no bebas, que no he visto ¿Pero eres un puto este? Por cierto, como no quiero un game de Martel, voy a dejar todo esto. Venga, puedo ver más cosas en pantalla. Vale, todo se hace leche. Esto me lo he hecho. Esto me lo he hecho. Esto me lo he hecho. Un nuevo anillo. Esto es mío. No lo he hecho. No lo he hecho. No lo he hecho. ¿La feria es aquí? No lo he hecho. No lo he hecho. Se lo fez. no me gusta pegarle las valquirias y tal, pero bueno, ponen en medio todo otro cosa que hacer. el gondolin no me lo perdonarán, pero bueno, se supone que este es antes el gondolin, porque está viva su hermana. esta es feria, un fozón, que diga. ¿y qué desbloqueo? ¿magia o habilidad? hoja giro que golpea hacia delante y hacia atrás muete con los botones izquierda ¿completar el área? esta es la que quiero mirar. el tejado en el que espera el enano volador. vale, esa es la que tendré que buscar como el otro día, a ver dónde está, me la encuentro directamente esto ya lo hemos hecho te había salvado, ¿por qué has vuelto? Vale, vamos a ver aquí Eso me ha gustado La forma en que te has escapado me ha gustado Casi me ganas No está mal, bonita No está mal Por aquí no hay nada más Lo ponemos No tengo ningún bot Ah, sí, equipar Mente el daño infligido también Y el recibido, pero bueno Me encanta, se pueden matar ellos solos Venanito, venanito Me había dicho que no puede recibir ayuda de dos minutos Vale, bien, ya lo sé Ya lo sé No hay nada, ya lo sé No hay nada, ya lo sé No hay nada más No hay nada más Vale, vamos a ir hasta la salida Y arriba hay toque no es aquí donde hay un enano se supone que está conectado no te pongas loco vamos a ir a un pelo, podemos ver como está oculta ah, vale, no puedo caerme, vale ya he pillado, porque no encontraba la entrada coge una monedita sin caerme a poderse, gracias vamos, que ahora tenga que pegar a las árboles no pasa ya mucho, ¿no? me digo... menos de un buen día a ver, que se emocionan ahí para mí uy, ya te iba a pegar vamos, ya te iba a pegar, no, lo he intentado directamente si, ya lo sé, gracias voy a plantar aquí esto voy a comer la granel disfruto ¿está valido? vale vale si, lo vale tú también me hablas o... repudieres anda anda ya lo sé, si ya le pegue con Gwendoline ¿tú qué vendes? ¿tú qué vendes? esta me vendría bien si, con esto me vale vale, pues voy a venderte... ven aquí voy a vender huesos para ganar huesos para ganar huesos para ganar huesos voy a quedarme 3 por si a generar brigand le puedo dar por saco le puedo dar por saco le llevamos esto y no lo equipamos y no lo equipamos no me interesa, gracias la carga ha infligido, vale propiedad de honor voy a poner el daño exilido para objetos voy a quitarme esto y voy a ponerme esto vale en algún momento tienes que quitarte el escudo yo lo tengo ya marchado uy, los enanitos me van a ayudar ¿qué? ah ya 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 Joder, el gano de donde va. Pobre la equidialecta, pero no ella sola. Ahora le he pegado. Seguirá no discrimine. Dos enano ya estaba en salida al final. ¡Uy! 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 Queda un jodido. Estaba escondido por ahí. Le mando la llave. La llave que abre la puerta del boss. No me acuerdo de la llave. Todo esto ha ido saliendo. Vamos allá a ver qué es. Me encanta esto de que me baje en vida mientras le estoy pegando yo porque puede ni quiere. No. 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 Es que no tengo. mira para abajo que te está viniendo para acá 1 menos, ese hacha no me lo esperaba muérete tú también esto para mí, esto para mí y queda, la de plata ha dado un montón de vida ¿qué viene? ¿cómo? fruta milagrosa, concedida y requiere completamente concedida a quienes completan una prueba, sube más 5, recupera 2.000 la de plata era de 5.000 ya comeme esto, ya comeme esto es aquí va a ser más difícil la prueba vale, un segundo quiero equipo quiero este que recupera vigor quiero el de recuperar vigor porque la combinación que he conseguido hace, que he visto que hace más daño, es la de 3 golpes y habilidad 7, vale, voy a subir mientras otro voy a ponerme esta vale, y estos son dos y voy a subir, puesto que estoy utilizando voy a subir esta que es la que más me ha sustituido, la verdad y voy a subir la espada voy a subir la espada coronalus atrás, atrás atrás esto es mío, esto es mío esto es mío para arriba no voy a hacer mucho saco ya porque han salido de la zona de los muertos todas contra la paz no, por allá arriba no se puede ir a ningún lado, bueno, luego el buscaré antes de entrar a la zona de jefe final haré como el otro día, el buscaré y diré dónde está esto tampoco puedo caerme porque caigo abajo esto es mío ¿no van a ser así las árbolas ahora que no te lo caen abajo? se supone Venga, otra vida A ver, creo que no hay que caer Una U, tres ¿Qué es? Ultrasonico te vuelve inmaterial pero no puedes atacar Vale, por aquí ¿Qué? Solo se puede ir si vienes por la parte de arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una putada? ¿A mí por qué me ha dado a venir por la parte de arriba directamente? Si no, es una gran putada No, 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 no quiero hacer esto ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Me encanta que el frente se trata de un momento, si no te vas a sacar Eh... Uy, patamar Tengo... Ya acabo ya con este por lo menos Un poquito de enanos voladores No, pues lo viene bien ¿Dónde está el este? ¿Esto es mío? ¿Esto es mío? Este... No vale, si solo tengo que pegarle este lado ya... Vale, por saco... Vale, como va a montar ahí mientras se hunde... Bastante más fácil que con... Tengo... Tengo... Estoy más acostumbrada... Como ya lucha contra él y se ve más o menos los ataques que hace... Será más fácil subir... Pero bueno, nos han dado... Otro cinturón de estos... Tengo dos... Tengo dos cinturones... Sí... Tengo dos de lepus... Muy bien... Vale, pues esta cinturón está limpia... Uy, me he dejado algo... Me dejado algo así... Joder, vete ya... y utilizar llave deja de saltar Bueno, corto aquí como ayer Lo dejo Voy a buscar a ver dónde está La esferia Que nos falta Hay que estar por la parte de arriba Seguro que es donde te caes Aquí He dejado que esperes el enano volador Vale, voy a buscar este Fuzón y cuando sepa en qué habitación está Volvemos Vale, chicos Ya sé dónde está Vemos en el mapa grande donde te puedes caer abajo Antes de lo del boss Pegándote a la derecha A la izquierda que del toque diga Tienes un saliente Tienes un saliente Tienes el primo fuzón Vale Habilidades Estas Y creo que es una pasiva Sí En el número de la cadena Vamos a subirlo un poquito Que nunca viene mal Pues la vuelta es que he abierto al mapa Buscamos y resulta que Me he caído sin querer Y lo he encontrado En vez de caerme por el centro Me he caído por aquí Y he caído justo ahí Digo Coño Así que Ahí la tenemos Pues vamos a pegarnos con el jefe Voy a comer un poquito Algo menos las mohosas Mismo Y vamos a pegar Voy a hacer unos alitos Ya que estoy Mantenido Dos Ahí lo tenemos Mantenido con que sea de nivel uno Voy a hacer un tos y un tos y un tos Y si veo algo más lo haré en mitad de batalla Pues Pepe Puka Capítulo de acto 4 Castillo Señor de los demonios Y la ley Que festín tiene Que paliza demoniada Alá Otro muerto Odín Si es que luego te vas a una guerra Y me vas a matar gente Y me vas a matar 듀ada Aparece todo el mundo An Llore Cualquier Otro muerto вид T genau Que Mand Outro T empiezan las hostilidades capítulo 2, acto 5 el general Brican voy a pegar dos veces bueno, voy a pasar esas hostilidades de leche me vas a dar, lo sabía pero en lugar de eso me lo espero tira para adentro, anda vamos a meterlo dentro, se ha quedado fuera ¿dónde ibas? que te has quedado con el culo abierto toma, causa justa si, si, puedes llamar a quien quiera ya está muerto, Brican capítulo 2, acto 6 si el cono era más grande que tú, ¿dónde lo has metido? hay cuando Lee ya tiene la lanza no, y le echó de la monarca y me llamó aUA se llama la monarca y me pedo a la monarca y me gustaría preguntarle ¿por qué te llamas Púca? y me llamas Púca como tú, puts a un gran ¡Oh! ¡Semi escolta! El poco han hecho nada, ha sido todo yo Ha sido todo yo que estoy muy bueno 2003 y codicia de espadas Cuando Gallón, el anterior rey de Titania, aún vivía Ragnaníbal le soseguió con una vela su espada como prueba de alianza Su hoja mágica era una pesferia Pero ahora en Titania se considera maldita Esta es la historia Al hijo mayor del rey le gustó la espada mística Y al monarca se la dio gentilmente Al blandir la espada, el chico hirió sin querer a su padre El rey se enfadó, aunque el corte era superficial La mensual reacción sorprendió a los vasallos Aunque el hijo menor pidió a su padre Que le perdonara El mayor y el rey Se fueron distanciando Al final, el mayor renunció a la sangre real Y huyó con su amante Desde aquel día, se cree que la espada está maldita Y quedó olvidada en los oscuros confines de la historia Un informe de la familia real Sobre el accidente de la espada maldita No se supone el motivo real del enfado del rey Y el misterio rodeó la historia Círculo de plasma Rodeate de descargas eléctricas Habilidad activa Aumenta el talento retroceso No, no quiero aumentarlo ahora Guarda sin Bueno chicos, pues hasta aquí el episodio de hoy Como vemos, el Puka va dando un poco de candela Hemos vuelto a pegar a Brigant Que ya le ganamos con Gwendoline Estamos volviendo a nuestra querida casa Si es que alguien nos reconoce Porque somos un pequeño animalito Con orejas muy mono Y nada, espero que lo disfrutéis Y como siempre digo Like favorito si queréis Y suscribiros, lo agradeceré bastante Bueno, nos vemos el próximo día Adiós Adiós